¿Qué tal amigos? Buenas tardes, otra vez estamos pues ya aquí en Radio Santa María, ya saben, como siempre grabando cosas muy bonitas, ya vieron dónde estamos, en la calle principal, aquí en la calle del Callejón, el Camellón, perdón, y vean qué bonito lugar estamos este... Gracias. 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 De estos deduritos con chivitas que hacíamos en la casa de mi mamá. Toda la mañana. Todo el sábado, toda la mañana, unos hacían, otros embolsábamos, y Chema Lozano, era el que nos hacía el día domingo los mandados, y Chema corrió a la casa por una encarta de chivas y por cueritos y por lo que nos hacía falta, ay ya, son tiempos muy bonitos que pues ya no se van a volver a vivir, pero quedaron recuerdos muy bonitos. La verdad, Ofeli, por eso te queremos mucho y eres nuestra gran amiga porque tenemos muchos recuerdos, muchos niños que crecimos junto contigo, pero veíamos aquel mundo, se nos hacía como que debajo del carrito tenías un cuarto gigante con muchas cosas porque te agachabas a agarrar cosas. ¿Dónde tenías todo? Allá abajo tenía dos cajas de madera de las de la fruta y era donde tenía mi mercancía, entonces se me bajaba de arriba y pues yo sacaba fuera cajas de, fuera de chocolate o si no de dulces de paletas, en fin, lo que me hacía falta para surtir mi puesto de dulces. Y ahí era donde se armaba la machaca. Ahí era. Nosotros que nos fijábamos traerles de mercancía abajo con un, que tenía casi un túnel a su casa donde fuera por las cosas. Nada. Pero fue mucha diversión, muchos años. Fue algo muy bonito. Hablando de lo negativo, ¿te hacían batallar o no? Mira, a mí lo que sí se me hacía bien triste, bien duro, cuando cerraba yo para ir a comer a mi casa, que era entre semana cuando estábamos afuera del mercado, lo cerrábamos para ir a comer. Cuando llegábamos todos los dulces caídos, ¿por qué? Porque los muchachos vagos le pegaban en la parte de atrás y pues se caía todo. Todo se caía. Todo. Era lo que se me hacía más duro, más triste, pero pues uno, pues estás joven. Todo lo hacía rápido. Adiós. Adiós. Para decirle lo que tú me haces. No, pues que él se asustó muchísimo y que se fue a la presa a esconder. No quería ni llegar a su casa porque sabía que le iban a pegar. Dice, jamás, jamás volví a hacerte travesuras. Y así pues de muchos que ignoramos quién eran los traviesos, pero fueron tiempos muy bonitos. El carrito de los dulces para mí fue, mmm, unos recuerdos tan bonitos. La mejor época de tu vida, yo creo, Felia, ¿no? Sí, sí, porque fueron muchísimos, muchísimos años. Y hasta la fecha nadie se le olvida. Digo, los que tenemos a lo mejor de 25 para arriba, este, yo ya tengo mis 39. Pero sí extrañamos todavía que esté esa figura y todavía existe el carrito, ¿verdad? Todavía está, lo tiene mi papá guardado en la cochera y en la casa. Y cuando nos invitaron a salir en carro alegórico, pues en verdad lo pesado que se nos hizo fue ya surtirlo de dulces. Porque pues ya subió mucho. Sí, ya es lo mismo. Ya se puso bien caro y pues ya no es lo mismo. Y no, ya a mí como que al pensar que iba a ir ahí, ah, yo sentía como muchos sentimientos y me volvían mis recuerdos. Sí, andaba toda movida, llorosa. Bueno, como para mandarte al señor cura y levantar el ánimo. Sí, sí, así. Ay, Ofelia, es que es un cariño muy grande, yo creo, el que se recibió de tantos años. Sí. Y que a través de esta entrevista lo vas a volver a recibir. Vas a ver cuánta gente va a empezar a comentar sus recuerdos y a decir todo y a mandarte abrazos, besos y apapachos. Ay, pues gracias. Y pues de las nuevas generaciones. Miren, ahí viene una que luego le digo, ¿qué les dije? Estamos grabando para que se le quite, ¿eh? Y pues bueno, Ofelia, ¿qué recuerdos te quedan para terminar esta entrevista? ¿Qué te gustaría decirles a todos los norteños que están escuchando? Uy, que nunca se olviden de su Santa María, que es nuestro pueblo consentido, que ya no es pueblo bicicletero como ellos decían, que tenemos nuestro orgullo más grande en nuestra iglesia, bien bonita con su atrio. Así de esas. Que se vengan cada año sus fiestas. Que hagan todo lo posible por arreglar sus papeles porque esa reforma migratoria los beneficia a los que no pueden venir y los que sí pueden venir, que no le echen flojera, que enamoren a sus hijos de Santa María. Sí. Por eso hacemos todo esto, Ofelia, para que no se olviden de nuestro pueblo. Porque como Santa María no hay dos. Desea el padre que en paz descanse Juan Manuel, que Santa María era como el espinazo. Pelón, pelón, pero bien sabroso. Así es de que que se vengan todos y aquí los queremos volver a ver con hijos para que nos conozcan. Ah, claro que sí. Y a ver, a la que vino a interrumpirnos algo que les quiera decir, no corra. Vente, Adriana. Es radio, no va a salir tu cara, nada más que nos digas. Lo que tú quieras a los norteños, a quién quieres mandar saludar o que se les quieres decir algo a todos los que están allá. No, pues que no se olviden de su pueblo y que pues aquí están sus raíces. Que siempre pues tengan, hablen muy bien de su pueblo, que no hablen mal porque a veces hablamos mal de nuestro pueblo pero no es tan mal. Y pues que le echen muchas ganas, que cuiden su dinero para que vengan a nosotros aquí a Santa María. Si lo comparan con otros pueblos aquí, miren, somos chismosos pero de tres días. En otros lados dura un chisme toda la vida y te lo cobran toda la vida. Toda la vida y ya no pueden hacer vida y aquí sí. Aquí no sabemos perdonar y una persona que se va corriendo de deuda después regresa como señorón y vuelve a hacer vida y no pasa nada. Así es que de verdad, pues bueno, es Adriana la de Ticha la que está hablando, guatísima. Sí que todavía igualita, ya la vieron así de lejos pero bueno. Y pues muchas gracias de verdad por habernosnos en esta entrevista. Es un cariño muy grande que te tenemos, te extrañamos en la plaza, nos haces falta. Porque si la plaza como era antes, yo trato de platicarles a los jóvenes de ahora y no entienden. Y ya todo se les hace feo y aburrido. Y a nosotros sí nos tocó una época bien bonita, bien llena de infantilidad contigo, con don Lorenzo, con tantas y tantas cosas. A mí lo que más extraña, más tristeza me da ir a la plaza y sola. Yo me acuerdo cuando estaba en el carrito de los dulces, aquellas muchachas tapadas de confete, las lluvias. A mí en el carrito me llevaban a sus cenas, ahí me caían los galanes, ay qué tiempos tan bonitos. Y ahorita los muchachos que no tienen esa ilusión tan bonita, puro celular. Más bien quieren andar de mantenido, así que hayas celas que les regalen cosas o les disparen los tacos. Pero bueno, el que quiera entender que entienda. Pero bueno, pues ojalá vuelvan esos buenos tiempos otra vez y que no dejemos morir la serenata. Que la gente entienda que es más importante una tradición que la televisión. Ah, no, sí. Porque eso es lo que van a encerrarse. Así es. Pero pues bueno, ni modo, así son los nuevos tiempos, hay que aceptarlos. Pues muchas gracias por habernos hablado aquí a Radio Santa María. Y qué bueno que sigan disfrutando, amigos. Seguiremos grabando toda esa gente que ustedes se extrañan y quieren. Que nos bendiga. Igualmente, me le vayas.